Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante por aquí pero sobre todo por mi Instagram que por cierto, si no me seguís os lo dejo por aquí debajo que bueno, pues por allí podéis encontrar fotos de mis looks todos los días stories donde hablamos más inmediatamente más directamente y además estoy subiendo contenido extra a mi Instagram TV así que además de los vídeos en Youtube todos los domingos allí podéis encontrar más vídeos, más cortitos pues con recetas, rutinas de ejercicio para hacer en casa, mi rutina de maquillaje diario, bueno, más contenido si queréis, aparte de este así que nada, si os apetece pasaros, yo encantada de veros por allí, y bueno, el vídeo de hoy trata sobre mi rutina de mañana en cuarentena, obviamente he elegido un día en el que no teletrabajaba, porque si no el vídeo habría durado un minuto, es que es lo que tardo en levantarme, hacer yoga y desayunar y ponerme en el ordenador, así que bueno, he elegido un día, pues eso, que no teletrabajaba para que fuera un poco más interesante y vierais un poco qué es lo que suelo hacer y aproveché que ese día me iba a hacer tartar de salmón para comer, para grabaros la receta y dejarosla también por Youtube porque en Instagram sí que la tengo allí subida en destacados y vosotras me la habéis perdido bastante y como sé que hay gente que, bueno pues que me sigue por aquí pero no tiene Instagram pues aproveché y os la grabé para que también la tengáis por aquí, así que si os animáis a hacer la receta, decídmelo, contadme qué tal, si os ha gustado, porque es de mis comidas favoritas, espero que os guste muchísimo y nada, que espero de verdad, de corazón, que estéis todos bien, que vuestras familias y vuestros seres queridos estén lo mejor posible en esta situación, que os mando muchísimo fuerza muchísimo ánimo, que de verdad gracias por estar ahí, por acompañarme este ratito también para distraernos todas, que siempre creo que viene bien y es sano así que nada, que muchísimas gracias por otra semana más aquí que os mando un beso gigante y que nos vemos el domingo que viene os dejo con el vídeo bueno, cada vez que suena el despertador me pongo dos alarmas porque la apago y hasta la segunda no me hago el ánimo de despertarme y a veces pues me duermo como creo que todas pero ahora en la cuarentena intento ponerme una alarma todos los días pues sobre las 9 cuando he estado de vacaciones en los fines de semana, 9, 9 y media y los días que teletrabajo obviamente me levanto a las 7 y media para que me dé tiempo a hacer mi práctica de yoga, desayunar y luego ponerme a trabajar que empiezo a las 9 pero bueno, hoy es un día en el que no trabajo así que nada, subo las persianas como siempre sabéis que soy una loca de abrir las ventanas me asomo a ver qué día hace la dejo abierta con la mosquitera para que se ventile y lo primero que hago es ir al baño como todas yo también creo y nada, últimamente me estoy recogiendo el pelo con dos trenzas porque es como más cómoda voy y así evito que se me enrede el pelo y para hacer yoga la verdad que me resulta muy muy cómodo porque no me pesa el pelo al llevarlo en un moño o en una coleta como otras veces y si hago saltos o lo que sea pues no se me va cayendo del peso el moño lo siguiente que hago es lavarme la cara como siempre con un gel limpiador que sabéis que utilizo el de Vichy ya lo habéis visto en otros vídeos de favoritos y por fin encontré el cargador de mi foreo así que lo estoy volviendo a usar porque muchas me dijisteis que veíais el foreo ahí porque no lo usaba y era porque no encontré el cargador hasta un año después de haberme mudado a este piso así que nada, me seco bien la cara y me voy a la cocina a sacar todo lo que había en el lavavajillas que dejé puesto la noche anterior así que nada, aprovecho y lo coloco todo porque no me gusta tener todos los cacharros de por medio me cambio, me pongo la ropa de deporte y me dispongo a hacer mi práctica de yoga que es algo que he cogido costumbre desde que estamos en cuarentena y me viene súper bien, lo estoy retomando y la verdad que mi espalda y mi cuello me lo agradecen eternamente y nada, ahí lo que hago es encenderme en Youtube y ponerme a mirar qué vídeo voy a hacer ese día me gusta mucho la cuenta de Swanland al final me decidí por una práctica de 30 minutos de talks y la verdad que lo disfruto muchísimo y me ha encantado verme en movimiento rápido en mi práctica porque nunca me había visto, la verdad nunca me había grabado haciendo yoga y me ha parecido muy gracioso ¡Gracias por ver el video! y una vez que finalizo con mi práctica recojo mi esterilla me dispongo a poner la lavadora y así mientras que la lavadora está en marcha pues aprovecho para hacerme el desayuno cada día desayuno una cosa diferente la verdad que estos días que me he hecho bizcocho desayunaba una infusión y un trozo de bizcocho pero justamente ese día se me acabó el bizcocho que ya os enseñaré la receta por cierto por mi GTV, me tenéis que seguir por Instagram porque estaba de muerte pero bueno ese día lo que me hice fue una taza de bebida de arroz calentita, tibia con cacao puro 100% sin azúcares y galletas de avena con chocolate no es el desayuno más saludable pero ese día es lo que había y la verdad que lo disfruté muchísimo mientras que veía Pocahontas que me la dejé a mitad del día anterior que es mi película favorita luego nada, me pongo a hacer la cama que me gusta también tener un poco ordenada la habitación me retiro con un poco de agua micelar pues de haber podido sudar durante el yoga antes de hacer mi rutina facial utilizo mi contorno de ojos de Lancome que este ya os lo enseñé también por mi IGTV cuando os enseñé mi tutorial de maquillaje diario y luego lo que hago es aplicarme esta crema de Vichy de Idealia pues para hidratar la piel y controlar brillos porque también tiene efecto matificante lo siguiente que hago ese día es pues poner el conga que la paso dos veces a la semana para que aspire toda la casa y yo mientras pues limpio el polvo de todos los muebles de todos los muñequitos que tengo en la cómoda el mueble de la tele y bueno obviamente no grabe todo pero también todos los muebles de las habitaciones y del resto de la casa porque había que aprovechar y cuando lo tengo todo listo lo que hago es pulverizar con este ambientador de Rituals que me encanta de verdad ese olor creo que es el Rituals of Tao el verde y es increíble el olor y luego cuando acabo la lavadora pues ya me dispuse a tender que como sabéis pues no tengo balcón así que tiendo dentro con la ventana abierta y nada lo que hice también es prepararme la comida que por fin os traigo la receta de mi famoso tartar de salmón que os encantó y lo que hago es eso pues trocear un lomo de salmón crudo en taquitos como veis ahí hago lo mismo con media cebolla y luego esto lo dejo macerando con el zumo de un limón 4 cucharadas de salsa de soja y podéis utilizar cualquier otra si no tenéis esa de Kikoman que es la que yo uso y 2 cucharadas de aceite de oliva lo mezclamos todo y lo metemos en la nevera una hora mínimo lo podéis dejar más si queréis y yo mientras que se macera y todo pues lo que hice es aprovechar y hacerme una infusión cada día voy cambiando así que no sé qué infusión me hice ese día la verdad no sé decir acabé de fregar algunos cacharros como yo digo de beber agua que lo había bebido en todo el rato mientras que había limpiado y me voy a mi ratito de leer mientras que se acaba de macerar todo el tartar ahora me estoy leyendo este libro de John Dyer que la verdad me está gustando bastante y acabo de preparar el tartar y lo que necesitamos son 2 mangos y un... perdón 2 mangos 2 aguacates y un mango y lo que hacemos es trocearlo todo en taquitos como veis ahí yo lo hago directamente desde el aguacate y lo he hecho al bol y el mango acordaros que tiene hueso en medio así que lo corto por los dos lados y luego los trozos que quedan igual lo hago cortes longitudinales a ambos lados y luego lo saco hacia afuera como veis ahí y es súper cómodo porque ya se corta en taquitos y nada ya lo siguiente que hago es mezclarlo todo, 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 todo muy bien y vais a ver lo bueno que está de verdad agradecidme si lo probáis porque es espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!